¡Buenas tardes! ¡Fight the Power! Arriba las manos, abajo los pies Soy el antihéroe, nada se me da bien Tengo problemas que resolver Me caigo en los arcos, no puedo beber Soy solo una sombra de lo que tú crees La gente se brille cuando hablo en inglés No tengo carisma, ni página web Soy el antihéroe El primo bastardo de Superman La flor y la nata de la mediocridad El hombre rey que hace llorar Me atracan los niños a ti en el mundo Arriba las manos que querría tener Me entiendo en el super, me huelen los pies No hay más que mirarme para comprender Que soy el antihéroe Siento que mi aliento ya no te excita No tengo talento No tengo talento Soy el perdedor y no te no es todo secundario No tengo talento No hagas ni un comentario Carlito Arraya She ain't got me full Arriba las manos, abajo los pies Soy el atillero, el hombre Arriba las manos, abajo los pies Arriba las manos Más que resolver Me caigo en los charcos No puedo beber Soy solo una sombra De lo que tú crees La gente se ríe When I'm talking to you I'm back in the way Soy el antihéroe No me trate de usted No me trate de usted Buenas noches Alcoy Nos vemos otro día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!